Gesta heroica del 2 de mayo de 1861 en la ciudad de Moca, hecho inspirador a la restauración de la república. El 2 de mayo de 1861 en el pueblo de Moca, un grupo de hombres valientes protagonizaron el primer levantamiento armado del país en contra de la anexión a España, ideada y motorizada por el general Pedro Santana, con la cual hipotecaba la soberanía nacional. La anexión a España había sido proclamada el 18 de marzo de 1861 y solo 45 días después de consumada, encontró en Moca el rechazo, repudio y la resistencia de un grupo de hombres con un elevado sentido patriótico, valor personal, nacionalismo y responsabilidad cívica, tales como José Contreras, Cayetano Germosén, José Inocencio Reyes, José María Rodríguez, Antonio Pazicá, entre otros. Todas personas decididas a defender la dignidad nacional, luchar por la libertad del pueblo y evitar que nuestra nación pasara por segunda ocasión a ser colona de España y bajo el grito de ¡Viva la República! tomaron por asalto el cuartel general de la localidad. NJ Productora, marcando la pauta a seguir.